Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es incorporar a toda la población mexicana al sistema financiero, y de esta manera acceder a créditos, seguros y otros servicios. El primer ministro británico, David Cameron, hizo un llamado urgente a los ciudadanos para votar por la permanencia en el referéndum de este jueves sobre la estancia o salida del Reino Unido dentro de la Unión Europea. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que el organismo internacional apoya de manera importante la reforma educativa de México. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad, determinó que los resultados del Estudio de Transporte Público de Pasajeros del Corredor Reforma, sustenta la necesidad de construir la Línea 7 del Metrobús en esa vía. El escritor mexicano Juan Villoro recorrerá diversos escenarios donde tienen lugar emblemáticas novelas mexicanas, en un ciclo de lectura que se llevará a cabo en el Colegio Nacional. Con una inversión de 18 millones de pesos, el gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, construirá un centro de conservación e investigación del lobo gris mexicano, especie que se encuentra en peligro de extinción. España puso cuesta arriba su camino hacia una nueva conquista de la Eurocopa, al perder hoy por dos goles a uno ante Croacia. Notimex. Comunicación global.